Aquí están, el mariachi, son este Jalisco, bravísimo para ustedes mujeres. Qué bonito soy, qué bonito amor, yo lo quiero mucho, porque siente todo lo que siento yo, ven juntito a mí, quiero que tus manos me hagan mil cariños, quiero más de ti. Dame más amor, pero más y más, quiero que me beses como tú me besas y después te vas, yo comprendo que tu alma no tiene derecho de quererte tanto. Pero siento que tu alma me grita, me pide cariño y no más, no me aguanto. Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito soy. Si algo en mí cambió, te lo dejo a ti, porque aquel cariño que quisiera en noches me lo diste a mí. Qué bonito amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!